Con el patín desecho Están mirando sus temores Hechos gente que baila alrededor de su bondad Perdón, no hay nada que me salga bien Corra a la ventana, no mires tu sombra Qué cara de tonta tienes Nunca más pretendas comprenderme De la ventana, no hay nada que me salga De la ventana, no hay nada que me salga De la ventana, no hay nada que me salga ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!